Mónica Cumpleaños felices Te deseamos a ti Te ocultas feliz Te deseamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti Te deseamos a ti Te deseamos a ti Te deseamos a ti Cumpleaños Para ti Te deseamos a ti Te deseo Te deseo Te deseo Gracias por ver el video.